Música 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 A ver retorno aca Hola Bueno ¿Pistas todos al retorno? ¡Nooo! ¡Buena gente! ¿Cómo están? Bien Música Y todos estamos re contentos de ser aca Gracias a todos por venir Gracias a todos que estan haciendo la bote O que se ha apretado hasta delante Así que Estaba rejita que viste Conseguimos el siniquito Como fue la rechita Gracias a todos ¡Avamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!